...del 2023 al 2024, entonces debe ser 2022 hasta 2023, estamos ahora, entre 24 de abril. Importante el énfasis que le da la regidora Lidia de Pagos Jiménez, entre 24 de abril y 24 de abril se produjo una confusión, y como esto no es embotellado, ni es un libreto, ni es planificado, es válida su aclaración oportuna, prudente, justa y necesaria, de que es el 24 de abril del año 2022 al 24 de abril 2023. Fíjense que uno, esto es en vivo señores, si fuera editado y programado, ya los que saben de medios de comunicación, hubiesen etiquetado o borrado el video, pero esto es en vivo y por eso es oportuno la recomendación y el énfasis que hace la regidora Lidia de Pagos Jiménez, 24 de abril 2022 al 24 de abril 2023. Es que entre 24 y 24 se pasó eso, y eso es parte de la vida misma y de los otros seres humanos. Si fuéramos perfectos, no viviéramos en este mundo, estuviésemos en el tercer cielo, o más allá del tercer cielo, junto a ángeles, arcángeles, serafines y querubines, pero lamentablemente estamos aquí, en el globo terrac, en el globo terrac, en la tierra, donde nos ha tocado vivir, y por eso nosotros estamos a expensas de divinidades y también de errores. Entonces, esa es la aclaración, válida y oportuna, ¿verdad? La experiencia no se improvisa, una mujer muy experimentada y con mucho conocimiento de la municipalidad, y muy atenta a la rendición que estamos presentando, ha hecho esto necesario para la comisión. Y seguimos.